En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Si ese no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto No me encanta E assim